¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me dijo que sí, desde primera hora. Ninguno de los dos sabíamos dónde nos metíamos. Y bueno, seguimos metiendo y saliendo en esta jalea. ¡Desde mi nombre! Ya nos vamos conociendo. Ellos dos son las últimas incorporaciones. Vienen desde Montequinto a la guitarra. Los dedos hiperactivos. Dejo Santorio Campano. Y aquí al lado. Iba a hablar de tus dedos, pero... No solo los utiliza pa tocar bajo, también pa llamar a los porterillos, a las tantas de la mañana y despertar a todos los que están durmiendo. ... Mario Cano. ¡Aplausos! 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 ¡Bueno! ¡Aplausos! ¡No, no, no! ¡No va a salir todavía! ¡Un poquito, poquito, poquito! ¡No va a salir todavía! Coge más cerca de la mañana! ¡Gracias! 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 Bueno, ya que estamos, vamos a seguir moviendo la vispera. No es agravada, pero suele ser una de las más... De las que me hemos entrenado al directo. A ver si se sigue cumpliendo la regla. Ay, claro, perdón, que no la hemos presentado bien. ¿Abril? ¿Verdad? Abril y cerrar. Abril y cerrar. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!